¡Hola! Bienvenidas a La Cazuela. Hoy les voy a compartir la manera en la que yo preparo la pasta Alfredo con camarones. Espero que les guste. ¡Vamos con los ingredientes! Para esta receta yo voy a utilizar 250 gramos de esta pasta. Tú puedes usar tallarines o espagueti, la que sea de tu preferencia. Y la vamos a poner a cocinar siguiendo las instrucciones de la pasta. Vamos a utilizar medio kilo de camarones. Los vamos a lavar y los vamos a reservar. Estaremos utilizando una taza y media de salsa Alfredo. En un video posterior les voy a enseñar a preparar esta deliciosa salsa. Por último vamos a utilizar 100 gramos de mantequilla, un trozo de cebolla, un ajo y sal, la necesaria. En este momento mi pasta ya está cocida, ya está escurrida y la voy a reservar. Aquí tengo los camarones ya limpios, los vamos a reservar. En una olla a fuego medio vamos a poner aproximadamente 2 litros de agua. Ponemos la cebolla, el ajo y la sal y cuando esté a punto de hervir agregamos la pasta y la dejamos cocinar por aproximadamente 10 minutos. En un sartén a fuego medio vamos a derretir nuestra mantequilla. Vamos a agregar la cebolla y el ajo picado y los vamos a dejar sofreír. Agregamos los camarones, los sazonamos con sal y los dejamos cocinar por aproximadamente 4 minutos. Los camarones ya están listos y ahora vamos a agregar la salsa Alfredo y vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 3 minutitos a que nuestros camarones queden bañados con la salsa. Posteriormente vamos a agregar la pasta que ya tenemos cocida y vamos a incorporar suavemente todos los ingredientes. Una vez incorporados todos los ingredientes tapamos y dejamos cocinar por aproximadamente 4 minutos y nuestra pasta estará lista. Así terminamos la receta del día de hoy y recuerden en la cocina está el sabor. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!